1. Este crossover será una película CGI. De momento, no hay información sobre su duración exacta, pero sí el año de estreno, y este es 2023. 2. Este proyecto sale en conmemoración al 50º aniversario de Lupin y el 40º aniversario de Cats Eye. 3. Está previsto que esta película salga a nivel mundial por Prime Video. Se desconoce si le darán doblaje latino o si vendrá en su idioma original para Latinoamérica, lo cual es poco probable. 4. Lupin será interpretado nuevamente por el seiyu Kanichi Kurita, la única e insuperable voz del personaje en japonés. 5. Este proyecto también marca el regreso de Keiko Toda como Itomi Kisugi, luego de 4 años desde la película de CD Hunter del año 2019, y, como ya deben suponer, 40 años después desde la serie Cats Eye del año 1983. 6. De momento no se han confirmado el regreso de otros seiyu de ambas franquicias. 7. Este será el primer proyecto de Cats Eye con animación en CGI. 8. Este es el tercer crossover de Lupin, ya que previamente tuvo dos colaboraciones con Detective Conan, en 2009 y 2013. 9. Este es el segundo proyecto en CGI de Lupin. El primero fue su película del año 2021, sin embargo, este es el primer proyecto de Lupin para emitirse directamente en una plataforma streaming. 10. TMS Entertainment será el estudio responsable de animar la película, lo que nos sorprende porque fue el responsable de darnos las series clásicas de Lupin y Cats Eye. ¡Suscríbete al canal!